¿Qué es el partido? En la primera mitad, hasta el gol de León que nos desacomodó un poco, éramos mejores, lamentablemente el equipo que viene esforzándose y tratando de jugar cada vez más seguido, sufre este tipo de injusticia que nosotros no podemos manejar. No, te reitero, me sorprendió el rendimiento del equipo hoy, después del viaje, tan pocas horas de... Porque fuimos protagonistas, tuvimos seis chances de gol en el primer tiempo y me da sinceramente mucha bronca lo que pasó hoy acá. Mucha bronca, pero no lo puedo, yo no soy quien para... ni para demandarlo, ni mucho menos para denunciarlo. Están ustedes que son los que evalúan, los que dirán que a partir de situaciones que fueron muy marcadas, hoy fuimos perjudicados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!